Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo más, hoy nos encontramos en un lugar súper interesante con mucha historia, es el Museo de Ropa Étnica de México y yo me encuentro con Tay, es la dueña de este museo y ella nos va a explicar sobre este increíble lugar para que nosotros y ustedes con nosotros puedan conocer más sobre la ropa de México porque en cada estado de México todos tienen su ropa tradicional y este tiene mucha historia. Es un gusto estar aquí con ustedes, soy Tay Mariana Steitler, la fundadora y la directora de nuestra asociación civil, el museo tiene un apodo que es Murem, entonces cuando hablo de Murem estoy hablando del Museo de Ropa Étnica de México, yo soy gringa yucateca, mi mamá nació en México, en la ciudad de México y hace 15 años vine para vivir aquí por un año y 15 años después aquí estoy viviendo. Con un museo, trabajé en un museo en los Estados Unidos por 12 años como la directora de comunicaciones para un museo de arte que se llama Carnegie Museum of Art en Pittsburgh, Pensilvania y después de jubilarme por 8 años allí, yo por una locura, gran locura decidí abrir el museo aquí en Valladolid. Y amigos, vamos a comenzar ahora nuestro recorrido por este museo. Cuando tenemos gente nueva al museo, el primer lugar donde empezamos para una orientación está aquí frente de un mapa de México. Coleccionamos tres tipos de trajes, coleccionamos trajes indígenas como estos indígenas de Oaxaca y Guerrero, además coleccionamos trajes que son muy mexicanos pero tienen la influencia de Europa. Los indígenas usaron como su herramienta de base tejer su ropa en un telar de cintura y por esa razón toda la ropa que es rectangular en su forma, como este es rectangular en su forma, rectangular, es porque está hecho de esta forma en un telar de cintura. Pero los que trajeron los españoles y los españoles eran como cintura, mangas, pantalones para los hombres, el sombrero vino de Europa, todos estos estilos vinieron originalmente de Europa y con la mezcla con el alma mexicana ya tenemos estos tipos de trajes que son tradicionales. Y el otro tipo de traje que coleccionamos es el traje contemporáneo, como este señor de Matehuala, San Luis Potosí con sus botas picudas, él es un bailarín tribal, entonces es la manera de coleccionar la ropa. Y por qué tan diversidad en México, el mapa nos muestra que México tiene dos cordilleras muy fuertes, las sierras madres occidental y oriental, y también tiene un desierto, el desierto más grande en toda América del Norte. Y por tener las montañas y el desierto, las comunidades eran más aisladas. Y por esa razón alguien puede tener su propia ropa que no cambió por los siglos. Y cuando vinieron los europeos, dijeron a los hombres, la gran mayoría, que su ropa no era de su ropa tradicional, como eso. En vez, dijeron van a usar pantalones blancos o una camisa blanca. Aquí en la Galería Mundo Maya lo que tenemos, los cinco estados en México donde viven poblaciones de los mayas. Y dentro de los mayas hay un montón de familias dentro de la familia grande de los mayas. Entonces aquí tenemos el estado de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y por el fondo Chiapas. Y dentro de Chiapas hay como 13 familias mayas, pero en todo Yucatán solamente hay una familia maya. Ah, ¿en serio? Ya, es maya yucateco, porque somos plano. En Chiapas es pura montaña, Tabasco es montaña y playa, y hay más variedad en estos estados. Pero en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, todos los mayas son de la familia maya yucateco. Ah, wow, qué interesante. Ya. Ya veo que usted tiene muy grande colección. Sí, ya estamos en solamente una de las tres galerías que tenemos. En esta parte del estado de Yucatán y podemos ver ropa muy típica de Yucatán. Cuando yo pienso de los trajes de Yucatán, pienso en este estilo. Es el típico que tiene las rosas grandes, que es la influencia de una ruta de intercambio con China. Por 250 años que tuvo España con la China, hicieron sus intercambios en las Filipinas. Y este tipo de rosa, la seda, los abanicos, vinieron de esta ruta de intercambio. Y esta pieza aquí es la más antigua de nosotros. Es de 1908. Sí, y esto ve muy diferente. Sí, pero muy similar. Al mismo tiempo. Porque lo que tienen es, primero su forma es rectangular. Después podemos ver que sus cuellos son cuadrados. Y que tiene bordado de flores alrededor del cuello. Y también por la orilla del ipil. Se llama huipil o aquí con los mayas yucatecos dicen ipil. Porque los mayas de aquí no hacen el sonido de huipi. Esta se llama fustan. Y los mayas de aquí no pronuncian la palabra fustan. No pueden hacer, dicen justan. Pero podemos ver, esta es del pueblo de San José Oriente. Todavía tiene las flores, pero son enormes. Están haciendo el bordado directamente en una caneva. Y en 1908 ya tenemos flores, flores. Pero, uuuh, mira cómo está esta parte muy larga. Y también podemos ver los broches aquí. Son aquí y una por atrás. En eso yo pensé, oh, tal vez era para poner el cubón. Que es un estilo que usan en los ternos yucatecos. Que es el traje de gala. Pero unas yucatecas me han dicho, no, no, no. No es para el cubón. Los broches son para los collares. Porque la tradición en Yucatán es que usan collares muy largos. Y la otra parte del broche está cosido por los collares. Para que la mujer no esté, oh, con su collar. Este traje es un ejemplo de traje contemporáneo que tenemos. Y es el traje de un rapero maya que se llama Pat Boy. Y Pat Boy nació en Pino Suárez, Quintana Roo, que es un pueblo muy pequeño. Su lengua materna es maya. Su primera casa era una palapa de bajareque con techo de guano. Y Pat Boy, cuando él tenía 16 años, quería cantar música rap, pero con palabras mayas. Y él, por buena suerte, encontró un músico que canta música reggae en maya. Y este señor dijo a Pat, te voy a presentar a la gente que hacen conciertos en Yucatán del idioma de maya. Porque es una manera de preservar el idioma. Entonces Pat conoció a ellos y empezó a hacer conciertos en Yucatán, después en la península, después por todas partes de México, después en Los Ángeles, California, y de Texas, y varios lugares en los Estados Unidos. Y un día él estaba invitado a contribuir de la banda sonido para la película Black Panther, Wakanda Forever, que es una película de Marvel. Ahora él está viajando por todo el mundo, cantando la música rap en maya. Ah, sí, sigue en maya. Ah, sí, ya. Y él representa ese mundo. Su nombre es Jesús Pat Chaplin. Y he conocido a Jesús desde era joven. Lo que me gusta de su ropa, lo que es muy importante y la razón de estar en nuestra colección, es porque él tiene orgullo en sus raíces. Eso es traje de concierto y él incorporó los elementos del bordado yucateco de Quintana Roo, su estado, su pueblo de Pino Suárez, y también, como dije, su rap en maya. Entonces ya amamos a él. Muy interesante. Mini exposiciones donde hay artesanos que están mostrando cómo hacer el telar de cintura. Esta señora es de Tichua Lactún, que está cerca de Bayerolid. Y ella hace sabucanes. Ahora bolsas que son más modernas. Están hechas de las fibras de Henneken. Entonces, con este video y con las herramientas mostramos cómo hacen ese tipo de trabajo. Y por el otro lado tenemos Don Abelardo, que amamos mucho a Don Abelardo, pero falleció en marzo de 2023 del año pasado. Don Abelardo era un sombrerero. Y el último sombrerero de su pueblo. Y ahora no sé dónde vamos a encontrar sombrereros. Él se murió, pero así mostramos cómo él trabajó. Y este sombrero es sombrero yucateco. Es bordado porque el bordado es muy del bordado de Yucatán. Y me dijeron, no, no, el bordado porque aquí hay mucho calor y mucha humedad. Y los campesinos prefieren este sombrero con su bordado porque la forma del sombrero no se hace así cuando están trabajando. Da más fuerza al sombrero. Por primera vez nunca vi bordado en sombreros. No, es increíble, ¿no? Es muy bonito. Muy bonito. Yo no sé si hay alguien más que está haciendo ese tipo de sombrero porque es muy específico de esta región. Conozco este vestido que es muy típico de Chiapas. Son de chapa de corzo. Ella es la chapa neca que es la mujer que representa el Estado. Y cuando vimos el traje de ellos, ellos son muy obvios representándonos los vestigios de este intercambio con la China. Porque la seda, los bordados muy grandes, el uso del color negro con los flores. Pero esta influencia es la influencia de la China. Y ella también. Es que muy de España porque esta era una manera de vestirse en España. Mucho el uso de negro con el bordado. Pero la seda, la forma, el hilo de seda. Todo eso es la influencia de esta ruta que se llama la Nau de la China. Y aquí podemos ver que hay muchos grupos étnicos. Pero mira la variedad que tenemos en este pequeño, la selección muy pequeña. Todos son de Tzotzil Maya. Pueblos diferentes. Y desde acá, esos son todos de la familia Tzeltal Maya. Pero hay una gran variedad en cómo están vestidos en cada pueblo. Pero ellos son Tojolabal Maya. Entonces nos da una idea de la gran diversidad que tenemos en los grupos étnicos que están en Chiapas. Son como 13. Y una razón por eso es porque en Chiapas hay dos cordilleras que se unen y terminan en Chiapas. No hay mucho terreno plano en Chiapas. Pero podemos ver que en Yucatán, por ejemplo, toda la ropa en la península hace mucho calor, como hoy. Y toda la ropa es de algodón, muy ligero, blanca para el reflejo con el sol. Pero aquí estamos en las montañas de Chiapas. Y estamos en este pueblo que se llama San Juan Chamula. Y todo eso es de lana. Algo interesante es que antes de que vinieron los españoles o los europeos, no había borregos, caballo, ganado. No estuvieron en las Américas. Pero cuando trajeron los borregos, ya con la lana empezaron a usar este material para hacer ropa. Porque México no es tan caloroso como está en Valladolid. En todo México, dentro de las montañas hace mucho frío. Y es obvio en un pueblo como San Juan Chamula. Hay un grupo que pasan por los pueblos con maestros y maestras que muestran cómo salvaguardar las tradiciones y ayudan a los artesanos de encontrar mercados para vender sus productos. Porque la idea es, si están haciendo los objetos de calidad, de tradición, de forma muy tradicional o de forma más moderna, si alguien está comprando el producto, vas a continuar de producir el producto. Y de esta manera se puede salvaguardar tradiciones. Porque más y más la razón de tener el museo hoy es porque rápido está desapareciendo todo. Es por tener mejor carreteras. Ya es más fácil ir entre pueblo y pueblo. También la tecnología, los mayas que estaban muy aislados antes. Ahora todos tienen sus celulares, tienen televisión en sus casas, tienen radio. Están viviendo dentro del mundo más grande y quisieran participar en ese mundo global. Y también los jóvenes están recibiendo más educación, están subiendo su educación. Y en vez, una chica, por ejemplo, en vez de tener una vida donde ya se casa cuando es joven, tiene sus bebés, es ama de casa, manteniendo la casa para la familia y su esposo y haciendo su artesanía como parte, ya ahora están yendo a la universidad, están trabajando en turismo, medicina, en varias áreas. Entonces, hay una evolución enorme. Y esperamos que podamos salvaguardar algo, pero así es la vida. No queremos decir, nosotros vamos a vivir en el mundo global, pero ustedes por estar tan interesantes y diferentes, tienen que vivir de este planeta. Y mostrar. Ya, no es justo. Entonces, la razón de tener el museo es hacer una manera de adquirir y conservar y presentar y preservar para el futuro, para que no perdamos eso. Esta galería se llama México Diverso y es el resto de México. Y empezamos con Oaxaca. Oaxaca es el estado en que hay la gran cantidad de grupos étnicos. Creo que son 17 en Oaxaca. Oaxaca, como Chiapas, tiene mucha de montaña, mucha diversidad. Y mostramos solamente un parte de nuestra colección de Oaxaca aquí. Esta es una pieza importante. Ella es la tejuana. Y mucha gente conoce este estilo por su resplandor y porque Frida Kahlo la hizo muy popular con su solanes en caja y con mucho almidón. Y él es su pareja, el tejuano, con su sombrero Charlo 24. Hay un pueblo que se llama San Mateo del Mar o una área donde usan el tinte del caracol del mar que tiene tinte y que no mueren, pero como traumatizan la pobre púrpura. Y la púrpura está diciendo, por favor, quítate, quítate, suficientemente. Y es color morado. Pero entonces yo fui a este pueblo para adquirir ropa del color morado. Cuando llegué, ellos me dijeron, lo sentimos, pero por traumatizar las púrpuras, ya están bajando las comunidades de púrpura, entonces ya nadie está usando el tinte natural. Todo eso era sintético. Y yo pensé, muy triste, pero una amiga de mi mamá en Pittsburgh, Pennsylvania, dijo, hey, yo compré esta tela en 1980, más o menos. Y ella dijo, piensas que te quería la tela para su museo? Y me envió la foto. Mi mamá, yo vi el color. Y yo pensé, sí, por favor, porque eso es el color natural de la púrpura. Qué suerte. Ya, qué suerte. El color rojo viene de la cochinilla, que es un bicho que crece en el cactus, que se llama nopal. Ah, sí, esto sabemos. Y se muelen para hacer este color, y este color era, en un tiempo, tenía más valor que el oro. Sí, y ahora con este bicho en Oaxaca todavía siguen trabajando. Ya, ya. Podemos ver aquí las formas, son de forma rectangular. Entonces, la base de toda esta ropa es tradicional de telar de cintura. Bueno, empezó de esta manera. Los sombreros que tenemos en nuestra colección. Hubo una selección de los sombreros. Es interesante porque antes de que vinieron los españoles, no usaron sombreros en México. De México, los indígenas usaron como una tela encima de su cabeza o nada. O jícara. O jícara. ¿En serio? En México central, en Oaxaca, en Michoacán, ya usaron esos. Podemos ver que ahora el sombrero es de todas partes de México, y podemos ver una selección. Y aquí, por este bicho, hay un coleccionista en Bailolid que tiene una colección de máscaras de ceremonia, y algunos trajes de ceremonia también. Y él nos presta sus máscaras para hacer mini exposiciones. Esta versión es, el tema es del perro. Y como el perro es parte de la historia y de las ceremonias de México, especialmente en México central, pero de todas partes, el perro es un animal que es compañero, que ayuda en cazar, que protege la caza. Y aquí en Yucatán también, la leyendo, la mitología es que después de morir, el perro está para mostrarte cómo pasar por el inframundo. Entonces, el perro es muy importante, y este es el tema de esta mini exposición. Y al mismo tiempo, tenemos información de cómo cuidar mascotas de perros y gatos en la casa, porque hay un gran problema de perros abandonados en las calles de México. Entonces, tenemos un mensaje de la responsabilidad que tenemos que tener para nuestras mascotas, y para ayudar a los que están abandonados. Tenemos una caja para aceptar donaciones para este grupo que rescate de animales abandonados. Y gracias a nuestros visitantes, hemos recaudado como seis mil pesos para ayudar a los perros. Es muy bueno. Entonces, es tiempo de cambiar la exposición, pero decimos, bueno, nosotros quisiéramos continuar de ayudar a ese grupo. Entonces, ya, por ahora, ya está. Aquí estamos en México Central, y gracias a este WIPIR, ustedes están en un museo hoy, porque, como dije, antes estaba preparando una exposición, solamente coleccionando para una exposición, y mi mamá tuvo una colección de trajes de México, y este traje era, bueno, ella no sabía qué era traje, ella piensa que era una cobija para poner como decoración. Y yo dije, no, no, mamá, es una falda de la Acateca de Arcatlan Guerrero, e intenté de adquirir la blusa o el WIPIR de este traje, sin éxito, desde Valladolid, en línea, entre amigos, por Facebook, la, 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 sin éxito. Entonces, un día decidí, ok, voy a ir a Arcatlan Guerrero. ¿En serio? Y manejé sola, y es muy peligroso ahí, pero una abuela nunca tiene problemas. Pasé sin problemas, sola, manejando desde Valladolid por nueve estados para adquirir esta blusa, y cuando estuve adquiriendo esta blusa, yo vi un tigrito peleador para niños que tenemos afuera, y eso yo pedí, hey, hay algo de señor, y ya me dieron eso, y él es súper popular, porque es una tradición prehispánica que continúa hoy en día, cada año alrededor del 3 de mayo, en Arcatlan, el día es el día de la Santa Cruz, y en Arcatlan hay un cerro donde hay altares llenos de cruces con flores y incienso y gente dando oraciones, y al lado hay grupos de hombres vestidos de esta manera, luchando muy fuerte, ya porque la tradición prehispánica es que el dios de la lluvia le gustó mucho una lucha, que él quería que están luchando muy fuerte los hombres, y si están luchando muy fuerte, ya van a tener una temporada de las lluvias muy exitosa, y con eso una buena cosecha. La tradición de hoy en día es que es una verdadera lucha, que están peleando muy fuerte y muy de sangre y todo, y la manera de terminar la lucha es cuando alguien dice, ok, ganaste. Pero cuando regresé para adquirir esta blusa, yo regresé a Valladolid con 19 trajes, y yo estaba manejando a Valladolid con 19 trajes, y cuando entré a Valladolid yo decidí, ok, voy a abrir un museo en vez de solamente tener una exposición temporal. Increíble. Ya, y es por ella. Bueno, aquí estamos en México Central, más de Guerrero. Esta es interesante, la capa de palma o capisallo, porque antes de que inventaron hojas de plástico o bolsas de plástico para basura, los campesinos en sus campos, cuando había lluvia, ellos hicieron de una forma de macramé, esos tipos de capas de palma para protección de las lluvias. Ah, ¿en serio? Ya. Pero después, lo que ocurrió es que casi no costó dinero para comprar una bolsa de basura, para poner los huecos y tener tu abrigo impermeable, o una hoja de plástico. Entonces, quitaron de usar los capisallos como abrigos contra la lluvia, pero siguen en hacer la tela. Ahora hacen la tela de las mismas maneras tradicionales, pero en vez de ponerlo como impermeable, están usando la tela para sombra. Si estás en un lugar, es un techo de sombra o puede cubrir un techo. Esos trajes, yo siempre tengo interés en los dos hombres de atrás, son del mismo pueblo, y el pueblo se llama Huecuatlitla, Veracruz. ¿Qué es la diferencia entre ellos? No es muy fuerte, pero hay una diferencia entre ellos. ¿De verdad que voy a usar estas líneas que son diferentes? Ya, él tiene las líneas de colores que están aquí por su cuello. ¿Sabes por qué él tiene y él no tiene las líneas? No. Es porque él es soltero y cuando se casa, adiós, líneas de colores, ya adiós la vida con sus arco iris y ya es casado. Qué genial. Entonces, solo un niño no te ayuda porque tienes toda la ropa y todos saben que él está casado. Es que él está casado y no más. Y hay otras maneras de mostrar si alguien es soltero o soltera. En Yucatán, por ejemplo, si una mujer se pone su moño cuando está en su traje de gala, si el moño está por acá, esa indica que ella es soltera y si está por acá, esa indica que ella es casada. Entonces, tiene que buscar las claves o los secretos. Qué interesante. Ya. Otro ejemplo de esta ruta de intercambio con la China podemos ver en la China poblana. Este traje es muy llamativo, pero la idea en general es basada en una leyenda. Pero la leyenda sí está escrita. Entonces, es leyenda, pero está basada en la historia de una princesa de la India y que ella estaba secuestrada por piratas portugueses y vendido a una familia de Puebla en México como esclava. Pero ella con esta familia convirtió a catolicismo, era muy noble, ella era una persona como una santa, muy especial. Lo que ella hizo era, por su traje, ella puso como cosas que brillan o toques que brillan en sus faldas como vestigios de su vida anterior como la princesa de la India. Entonces, ella era muy conocida y en los 1800 era una moda de vestir como ella, con una falda larga, con toques de lentejuelas y Shakira. Ese es muy fuerte. Muy brillante, sí. Y después de la revolución en México, que terminó en 1920, estuvieron pensando o buscando representantes del Nuevo México y decidieron que la mujer va a ser representada con la China poblana. Entonces, ella con este traje y mira, tiene el escudo con el águila y el serpiente y su rebozo en forma de adelita. Las adelitas estaban luchando, ayudando o participaron en la guerra de la revolución y esta manera de usar su rebozo es para que esta mujer pueda mover sus brazos para llevar cosas, su rifle, sus ollas para cocinar, quién sabe. Entonces, ella era como un símbolo del Nuevo México. Ahora, en 2024, ya casi desapareció. No hay mucha gente que piensa en la China poblana de esta manera, pero es su historia y para nosotros ella tiene un lugar muy especial para que podamos admirar a ella. Y aquí tenemos la colección del norte. Es otro ejemplo de bailarín tribal con sus botas picudas. y esas son cortas. Yo he visto que son de un metro de largo y lo que hicieron estos hombres es que la manera en que encontró de usar las botas es que un joven fue al zapatero y es el zapatero que hizo estas botas y yo fui a su zapatería, pero cuando fui no había botas para adquirir de él y no ordené botas. lo que hice era de comprar las botas de un bailarín. La historia es que un joven fue y pidió un par de botas, pero él pidió un par de botas con su puntada así, pip, y el zapatero hizo las botas con las puntas así, pip, y después el joven dijo, me gusta, pero por favor hace un otro par y me da un poco más de la curva. Entonces, él hizo un otro par de botas, no tan largas así, pero con su, como aladín, ¿no? Y después el joven fue al discotec para bailar y todos eran como, ¡Wow! ¡Mira las botas! Y lo que ocurrió era una moda con grupos de hombres que participaron en concursos de bailar como un equipo para ganar dinero. Esa música que se llama Tribal, una música tecno, y era una moda por más de 10 años. Eso, el rarámuri que tenemos aquí, es de Chihuahua, y lo que estamos viendo con él, porque él tiene su falda, cuando vinieron los españoles, el traje tradicional de los hombres era faldas, camisas largas, túnicas, paparrabos, y los españoles dijeron, no, no, ustedes van a usar pantalones blancos y camisas blancas con mangas largas, pero en las montañas de Chihuahua, esos hombres continuaron de usar sus faldas, pero son muy famosos por correr por las montañas, sin zapatos o con huaraches. Ajá, sí. Ella es escarabuza, ella es la charra de México, ella y sus amigas montada caballo al lado, ellas también hacen sus figuras en coordinación, todas ellas, en forma de concurso como parte de las charreadas, y su estilo de ropa es como estilo Adelita. Adelita. Yo empecé a adquirir trajes para la colección que eran solamente de mujer para la exposición, pero era muy obvio que todo estaba desapareciendo, entonces yo empecé a coleccionar de mujer, de hombre, y de niño y niña también, para tener de todo, y también coleccionamos de charros para mostrar a las tradiciones tres generaciones. Yo tengo 70 años y esta señora también tiene 70 años y este bordado es de su mamá y de su abuela. Como evolución, ¿no? Ya, como la evolución. Ella obvia más como una niña porque podemos ver por sus temas más que ella. Está divertido con su bordado. Y la mamá fue una bordadora profesional como estaba doña Chela aquí también, pero es bonito. Mucha gente son muy de bordado a mano. De mi preferencia en Yucatán yo prefiero bordado a máquina porque son máquinas de pedal la gran mayoría y mira la diversidad que puede hacer. Todo está hecho a mano, usan un aro así y están así pintando con las manos con los hilos pero todo está hecho con la máquina de coser como su herramienta y esos son ejemplos de puntadas de herencia hecho a mano y el central se llama Shmanik B o Shmanik T y dicen que probablemente es una puntada prehispánica porque no han encontrado esta puntada en cualquier otro lugar en el mundo y si es de Yucatán que siguen haciéndolo. Y este parece un poquito a Megui, ¿no? Es lo que se llama. Se llama de Henequen, punta de Henequen y Henequen como el Megui son de la familia Agave y eso se llama Molmiz o Shmolmiz Molmiz significa pata del gato porque es como la garra. Esta galería se llama la Galería Larsen y es un lugar donde tenemos exposiciones temporales y la exposición que tenemos esta vez es una exposición del pueblo que se llama Shokken y es un pueblo maya que tenemos aquí en el municipio de Valladolid es como 12 kilómetros de Valladolid y Shokken es un pueblo muy maya. ¿Han visto que la tradición maya es muy fuerte en Yucatán y muy fuerte en esta área? Y los de Shokken el señor Gaspar Nahuatl agregó las historias tradicionales las leyendas la vida típica tradicional de este pueblo y organizaron unos tapices de varios temas. Este es el encuentro de las culturas de las mayas con los españoles y explica por ejemplo las tradiciones antes de que vinieron los españoles pero ahora la fusión con el catolicismo con el mayismo porque lo que hicieron los españoles era de hacer una fusión entre las dos culturas para convertir los maya entonces siempre hay esta mezcla entre las dos culturas todavía eso es las historias de Cristo y la Virgen María y los romanos soldados que vinieron a Shokken para su influencia la fiesta de ese pueblo podemos ver todos los elementos de una fiesta tradicional el relleno negro aquí están bailando con la cabeza del puerco o de cochino el quequén es cochino en maya y aquí una leyenda sobre los animales que tienen permiso de comer las semillas o ir a la milpa de los maya para comer lo que están porque ayudaron cuando había un fuego y ayudaron en preservar la cosecha porque comieron las semillas y después con su popó ya empezaron las plantas de huevo plantas medicinales en maya y en español las frutas del solar el solar es la tierra atrás de una casa que la mujer cuida la vida de la mujer que antes de ir a la universidad esta era como fue la vida de una mujer tradicional todas las cosas que ella hizo las frutas de la milpa el hombre tradicional tiene una milpa que es su lugar donde él sembra las semillas para el maíz la calabaza y también los frijoles y otras plantas pero esos tres son los tres mayores tipos de plantas que hacen aquí para comer como la mujer en la casa esta muestra el trabajo tradicional del hombre en su milpa entonces en el lugar donde él trabajó es interesante porque aquí eran los mitos las leyendas tradicionales anteriores y ahora de milpero a mesero porque ya está entrando el mundo el desafío es cómo preservar las tradiciones de los padres o de las familias anteriores pero al mismo tiempo vivir en el mundo actual estamos muy afortunados en Bayería y en la región porque todavía hay muchos pueblos maya que están alrededor de Bayerulí y también dentro de Bayerulí dicen que en Bayerulí 50% de las personas hablan maya 50% es mucho yo siento muy feliz que llegué hace 15 años que llegué en una temporada donde yo podría vivir en ese mundo porque rápido está cambiando cambiando amigos ya acabo mi video y recorrido por este increíble museo de la ropa étnica de México de verdad que me encantó muchísimo estoy muy agradecida a Tey la dueña de este museo que creó este increíble sitio donde todos ustedes y nosotros pueden venir y conocer la grande parte de México la grande parte de la historia de México porque no son solo vestidos o trajes sino es muy grande parte de la cultura mexicana de la cultura de cada estado y además este museo todavía sigue buscando muchísimos trajes de diferentes estados y en caso si ustedes tienen algo en su casa que quieren donar a este museo ellos siempre con muchísimo gusto van a recibir estos trajes y amigos abajo de este video voy a esperar sus comentarios qué les parece este museo qué ustedes piensan sobre este lugar y muchas gracias por ver mi video si te gusta por favor suscríbete a este canal dale like activa la icona de la campanita y nos vemos nos vemos chau ¡Gracias!